La senadora Laura Iraíz Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos, toda vez que va a dividir la participación este grupo parlamentario con el diputado Braulio López Ochoa Mijares. Con su venia, ciudadana presidenta, quisiera pedirle a usted, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra y al Pleno, un minuto de silencio por las víctimas mortales de este país, a las que a todas se les han violado sus derechos humanos, por las personas desaparecidas, por las mujeres asesinadas, por los migrantes que han muerto en nuestro país, por las niñez y las juventudes que están perdiendo la vida en manos del crimen y del Estado. Un minuto de silencio, por favor. Se concede el minuto de silencio a cuenta del tiempo que se le ha otorgado, señora senadora. Un minuto de silencio. Gracias. 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 Muchas gracias. Este es el país en el que vivimos hoy. Esta es la crisis a la que nos estamos enfrentando, de muertes y personas desaparecidas. Y en un caso como este, como el que estamos viviendo, dice mucho más el silencio que las palabras. Nuestro país vive hoy una de las peores crisis en derechos humanos, no sólo por el aumento sostenido de cifras en los asuntos que más le duelen a la nación, sino también porque la brújula y la misión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está perdida. Su gestión, Presidenta Rosario, se ha caracterizado por una falta de autonomía, independencia e imparcialidad bajo un incumplimiento a su función como vigilante de las violaciones a los derechos humanos y contrapeso constitucional como órgano autónomo de nuestro país. Situación que aún resulta mucho más relevante ante las amenazas del Presidente de la República de terminar con los órganos autónomos, sí, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, poniendo en riesgo así el futuro de los equilibrios y la democracia. Y no en asuntos que sólo le interesan a la grilla entre los partidos políticos, sino en temas que afectan de manera real la vida diaria de las personas, como este, Presidenta, los derechos humanos, la violación a los mismos y el bloqueo para que la gente pueda ser feliz, para que pueda tener acceso a su derecho a la felicidad. Quisiera enunciarle algunas de las problemáticas que este país está enfrentando en esta materia de violaciones y que además ha sucedido durante su cargo. Número uno, la militarización del país. En Movimiento Ciudadano hemos denunciado el peligroso avance de la militarización durante el presente sexenio. De las 246 atribuciones civiles que tienen las Fuerzas Armadas, 70 fueron otorgadas en este sexenio, mientras que el oficialismo aseguró la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Se han solapado las desapariciones forzadas de la Guardia Nacional. La Comisión Nacional sólo ha emitido dos recomendaciones por desapariciones forzadas ocurridas en este sexenio. Así lo ha informado el Comité de Detenciones Arbitrarias de la ONU. Se ha hecho una defensa inexplicable del Ejército y de las Fuerzas Armadas y eso está bajo su responsabilidad el callar. Está haciendo usted investigaciones, sobre todo de hechos pasados y no actuales, cuando también hay cosas que atender ahora. Y ahí está el caso de la reapertura del tema del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que además usted abrió sin consultar a las víctimas que están involucradas en el asunto. Hay ausencia de contrapesos también a la política migratoria. Hay también una ausencia de participación por parte de usted en los casos de espionaje. Como en abril del 2023, la Comisión concluyó una queja en la cual solapó a la Secretaría de Defensa Nacional en el uso del spyware Pegasus. Hay ocultamiento de violaciones graves hacia las personas migrantes. Hay también una falta y una omisión hacia las personas desaparecidas. Hay un acoso permanente a periodistas y activistas y desde esta comisión no se dice nada. Por eso mismo quisiera yo decirle, con todo esto usted se quiere reelegir. Y el país no tiene condiciones para ello, pero esta batalla no es contra usted, es a favor de cuidar a la comisión para que esta cuide a las personas que viven y que transitan en nuestro país. Por eso, además de solicitarle que reinicie las labores con el Senado de la República para nombrar al Consejo Ciudadano que hoy está vacante en su totalidad, le vamos hoy también a adelantar que presentaremos una iniciativa para garantizar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en lo cual estaremos presentando cuatro condiciones fundamentales para rescatar a la comisión. Número uno, que la presidenta de la comisión no haya militado en ningún partido político por al menos tres años antes de su designación. Número dos, presupuesto para la presidenta y su plan de trabajo se sometan a consideración del Consejo Consultivo. Por favor de concluir, señora senadora. Que el Consejo Consultivo y sus decisiones sean vinculatorias al trabajo de la comisión. El presidente de la comisión deberá presentar ante este consejo su informe de actividades y la aprobación de su presupuesto. Concluya, por favor, senadora. Es cuanto, ciudadana presidenta. Gracias, senadora.